Habló Gese ayer en Un Día Perfecto. Sí, exactamente, nos visitó en el piso de Un Día Perfecto acá en el estudio. Básicamente nosotros hace un tiempo habíamos invitado a Mauricio Causi, que es el actual presidente de la EPE, que, palabras más, palabras menos, y entre una entrevista extensa que le habíamos hecho, había dicho que cuando tomó el mando precisamente de la empresa provincial de la energía, lo hizo con mucha deuda anterior, una frase que solemos escuchar, ¿no? Ayer vino Verónica Gese, también hablamos de muchísimos temas, además, dijo que la EPE nunca tiene que ser vista como una caja, que considera que de alguna manera eso se está haciendo ahora, y le respondió también a Mauricio Causi, ¿no? Quien fuera, como sabemos, la ex secretaria de Energía de la provincia de Santa Fe, Verónica Gese. Vamos a escucharla, vamos a escucharla a ella directamente, porque da cuenta, digamos, de cómo dejó, cómo dejaron la empresa provincial de la energía cuando tomó la actual gestión del mando, ¿no? Vamos a escucharla. Bueno, primero, yo era secretaria de Estado de Energía, yo no estaba al frente de la EPE, sino que yo era la autoridad política de la empresa, yo no estaba en el día a día, para eso había un presidente del directorio, y el directorio estaba conformado, la empresa no estaba intervenida, la empresa estaba en el cuadro de honores, era la empresa que nunca le debía plata a Camesa, de hecho, así lo muestran esas planillas que yo, en ese momento, cuando terminamos la gestión, y esta gente empezó a decir que había deuda, etc., mostré las planillas en las cuales se demostraba la misma Camesa, que es la empresa nacional que administra todo el sistema eléctrico, que hace de nexo entre los que generan la energía y los... El transportista, vamos a decirlo así. ...las distribuidores, en realidad, que son las empresas como la EPE, mostraba que la EPE no debía nada. Sí había, se habían emitido cheques para pagar facturas, una factura de julio y una parte de agosto, se habían emitido cheques, y para esos cheques, al 10 de diciembre, que es el día que nosotros dejamos, digamos, el gobierno, se dejó el dinero en caja. Además de todo lo que había por cobrar, porque para el 10 de diciembre, en general, en la empresa no entran todos los fondos, la gente no paga, y sobre todo los usuarios que son usuarios PYMES, son usuarios industriales, no pagan el 10, sino que tienen otros vencimientos. Entonces, estaba todo lo que había por cobrar en ese mes de la empresa. Además de los fondos para cubrir ese cheque que vencía, los cheques que vencían en el mes de diciembre, se dejaron, obviamente, toda la facturación normal de la empresa. Y además, lo llamativo de toda esta postura, como de victimización de estos muchachos, que se ve que se pensaron, ya al principio vieron que no iban a poder manejar la cosa, y además creo que había que echarle la culpa a Lifchi de todo, porque el gran enemigo de Perotti y del peronismo en la provincia, pensando en el 2023, era Miguel.